Yo quería reforzar esta parte que estaba diciendo en este momento porque yo creo que el proceso que hemos vivido en este networking ha sido un proceso de autenticidad. O sea, para las personas que son nuevas y para las personas que son nuevas, les quiero contar un poquito brevemente. Cuando nosotros iniciamos este networking, para las que se recuerdan, entrábamos en jeans, en camiseta, en pijama, a como estuviéramos, porque esa fue la invitación de Jairo para que nos animáramos a entrar. Y en este proceso fuimos creciendo en el aspecto de que para las personas que son nuevas, es la primera vez que les toca, nos ponemos nerviosas, ¿no? O sea, la primera vez que empezamos a hablar, que nos toca presentarnos, nos poníamos, o todavía nos ponemos nerviosas cuando nos toca enfrentarnos a una cámara. No a todas las personas, pero a muchas personas les pasa. Entonces, yo quería darles mi testimonio en el sentido de cómo Jairo nos fue invitando a que desarrolláramos también nuestras habilidades, de que perdiéramos un poco el miedo. Sin embargo, hoy cuando Jacqueline Franco dijo que el problema era que muchas veces los emprendedores también estamos bloqueados, y entendí que en ese momento era algo que nos había ocurrido por el momento en que estábamos viviendo, ¿no? O sea, en el momento que iniciamos nos poníamos sumamente nerviosos para conversar, decir realmente qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, este proceso, como nos ha llevado Jairo, nos empezó a enseñar cómo hacer el elevator speech para poder hablar en un minuto y poder decir realmente lo que hacemos y concretarlo y dar nuestra información, y después darnos la oportunidad de expandir un poco lo que nosotros hacemos. Entonces, no solamente eso, también nos ha ayudado a hacer nuestro video, que es un terror ponerse frente a la cámara y poderlo hacer. Y después, en el caso mío, me ha llevado de la mano y el viernes que tuvimos la entrevista, quiero agradecérselo. No tiene idea cuánta gente me ha contactado después de esa entrevista, o sea, lo que abre el networking, que realmente yo, por Zoom, nunca había hecho networking, y todo siempre había sido una relación a nivel personal, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención de nosotros, en el caso de nosotros, lo que mayor, hubo un gran impacto de la palabra que utilicé, de viajes de repatriación. También me contactaron de un consulado, del consulado salvadoreño, que no sabían que nosotros estábamos haciendo eso. Hicimos algunos contactos de cómo podríamos ayudarlos también. Entonces, el impacto que ha tenido en nuestra vida, algo sencillo, ¿no? Una invitación de Jairo, que se la quiero agradecer, porque nos ha ido desarrollando y nos ha ido dejando que entre nosotros también se establezca otro contacto. Yo, de mi parte, mi compromiso ha sido ver qué tiene alguna de ustedes en lo que yo pudiera hacerme útil. Ya he tenido la oportunidad de conocer en persona. Esta semana visité al CIRA. Fui llevarle mi cajita con toda mi información de mi documento, mi seguro de vida, que se me hacía una revisión de dónde estoy. También tuve la oportunidad de conocer a María Rosario en el patio de su casa, en mitad de la pandemia, para conocer un poco lo que hacía de la boda. Y lo que yo quería decirles es que esto ha sido un proceso de evolución para mí. O sea, todavía me pongo nerviosa a hablar porque desconozco si es que me emociono o es que sencillamente no tengo todavía esa destreza de hablar en público, aún en cámara. Pero he decidido que lo voy a aprender a hacer. Jairo me ha motivado a que, ok, si eso es lo que más miedo me da, voy a hacerlo. O sea, entonces confío en este proceso de atreverme, digamos, a pedir la palabra, hablar, a soltarme. Solo les quería decir para que nos ayudáramos todas a ir haciendo el proceso, sobre todo las personas que es la primera vez que llegan. O sea, que juntos crezcamos, que juntos nos apoyemos. Creo que tenemos un potencial juntos para hacer muchísimas cosas. Yo nunca había hecho contacto con la gente de Long Island, aunque soy de aquí de Long Island, como toda la vida trabajaba en la ciudad. Entonces me había concentrado mucho, digamos, a hacer todo mi desarrollo profesional. Y estoy encantada de estar en este grupo. Muchas gracias por ese feedback. Bueno, también uno saber cómo van las cosas y cómo lo están aceptando. Y le filmé el video al Cira el día que la visité. Así es que se lo voy a enviar hoy porque yo aproveché a que ella perdiera también su miedo. O sea, si nos podemos apoyar entre nosotras porque le dije, ok, yo vengo a filmarte hoy para que perdamos el miedo y nos apoyemos entre nosotras mismas.